Qué bonitos ojos tienes debajo de tus dos cejas, debajo de tus dos cejas. Qué bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera papadea, nada que ni aza de rosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, como el candor de una rosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, malagueña sale rosa. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias, no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, en cambio de mi pobreza. Madre, herencia sale rosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, como el candor de una rosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, malagueña sale rosa, malagueña sale rosa. ¡Venendo! 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 ¡Venendo!